¿Qué onda gente? ¿Y tú? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video más para el canal de mis amigos, el compa. ¡Chuy! Y bueno gente, pues el día de hoy es el Clásico Nacional, partido tan esperado. Hoy tienen que ganar mis chivas sí o sí, así que acompáñenme en este nuevo vlog. Va a venir un encuentro del team, así que los espero y vamos a ver cómo queda. O sea, mi marcador es un 3-0, así. No, no, un 2-1, un 2-1 favor chivas, así que sigan bien. Y bueno gente, pues está, ya va a perderlo, va a perderlo chivas. 2-1, mi marcador fue 2-1, así que ahorita se da la vuelta, deja la vuelta. Mira, es que ese era el mozo, ese era el mozo, vámonos. Nada, 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 nada. Ahí es famoso, pa' ahí, tenía que ir hermoso, tenía que ir hermoso. No sé, no sé qué le está pasando chivas desde, este, toda América está arriba. La neta América sí que está, llegue, llegue. Ah, y por cierto, ya me cambié la playera, la chiva, la de la suerte. O sea, sacó en el segundo tiempo, sacó en la bufonda de la suerte. Y bueno gente, ya lo va perdiendo chivas 2-0 al final del medio tiempo. ¿Por qué, carajo, por qué? Bueno, bueno. Ahí, a Vega. Y bueno gente, ya me tuve que poner la bufonda de la suerte porque no lo veo, no la veo. Tengo esquina con chivas. Y bueno gente, se acaba en medio tiempo, lo va perdiendo chivas dos goles por cero. Cuatro, cuarenta y cinco minutos, yo confío, yo confío en mi bebé y a él, Padilla. Así que, vamos, te remontamos con un empate. ¡Oh, Eduardo! Y bueno gente, ya arrancó el segundo tiempo. Salió Vega y salió Jesús Sánchez. Entró Mozo y entró el tibas de pulga, gente. Así que, sigan viendo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Eso mamis! ¡Eso estaba afuera! Va a pegar el piojo, Alvarado. Lleva libre para chivas, gente. Alvarado, centro que va a segundo, Juan acaba sacando como fue de Ramón Juárez. Pelota para Nene Beltrán. Se abre Mozo, manda pelota, Malagón, sale y se queda con esa pelota entre comillas. ¡No mames, pollo! Y bueno gente, ya lo va ganando el América, tres goles por cero, sin modo. Y bueno gente, ya lo va ganando el América, cuatro por cero, dos. Fíjense, el güey que se partió. Y bueno gente, se acabó el partido 4-0 y parece campeón porque lo festejaron con todo. Festejaron ganando la papá. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!